Camino lento, mi amor Todo este tiempo caminé lento, mi amor El sueño va por veredas, no tengo prisa Solo prisa que va y que va Encontro un lugar mágico y pierdo toda razón de fingir Todas brindan con calma y la vida pide que resistamos así Una puerta se abre y las vivas hacen surgir una nueva función El patio lugar de encuentro, todo este centro tiene que ser para algo Si, si, baile, goce Si, reí, es que cante Y estaré así sin temer Y estaré así sin temer Cuando pienso en todo lo que pasamos en estos años Siempre veo las mismas caras Entonces digo Algo tiene que existir ahí Pero si me pregunto Siempre de adentro expulso el decir Mi discurso no es trunco Siempre me paro donde aprendí a vivir así Si, baile, goce Si, baile, goce Si, reí, es que cante Y estaré así sin temer 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 Y estaré así sin temer